Bien, se nos pide en este ejercicio que operemos y simplifiquemos esta expresión numérica que contiene fracciones donde hay operaciones combinadas. Una multiplicación, una potencia, una división y una suma y una resta dentro del paréntesis. Bien, teniendo en cuenta la prioridad de las operaciones, vamos a hacer aquí en las operaciones auxiliares la suma que está en el primer paréntesis y también la resta del segundo paréntesis que luego está elevado a una potencia. Bien, un medio más dos tercios más tres cuartos, pues reduciendo como un denominador, el mínimo como múltiplo de 2, 3 y 4 es 12, nos queda que es igual a 1 por 6, porque hay que multiplicar el 2 por el 6 para obtener el 12, más 2 por 4 porque hay que multiplicar el 3 por 4 para obtener el 12, y más 3 por 3 por 3 para obtener el 12, a partir del 4, hay que multiplicar, repito, el 4 por 3 para obtener el 12, luego el 3 que ya teníamos se multiplica también por 3. Bien, entonces, habiendo ajustado los numeradores, esto nos queda que es igual a 6 partido por 12, más 8 partido por 12, más 9 partido por 12. Expresándolo como una sola fracción y sumando los numeradores, pues nos queda igual a 23 partido por 12. Esto es lo que ponemos aquí, esto de aquí es lo que ponemos aquí, 23 partido por 12, y en cuanto a la segunda operación, un medio menos uno elevado a la tres, pues un medio menos uno es menos un medio, y elevado a tres es menos un medio por menos un medio por menos un medio, que es menos un octavo, luego este menos un octavo lo escribimos en su lugar, en lugar del paréntesis elevado a la tres. Este es el segundo paso principal. A continuación, simplificamos, fijaros bien que hay un 6 en el numerador en esta multiplicación y un 12 en el denominador, dividiendo por 6 ambos, nos queda un 1 en lugar del 6 y un 2 en lugar del 12, luego multiplicando el 2, ese 2. Por ese 5 obtenemos el 10. Y el 23, al multiplicarlo por 1, pues nos queda 23. Bueno, por lo que respecta a la división, pues ya sabéis que se multiplica menos un octavo por el inverso de 10 tercios, que es 3 medios, 3 partido por 10, perdón, y nos queda menos 3 partido por 8 por 10, 80. Reduciendo ahora como un denominador, 23, hay que multiplicarlo por 8 para pasar de 10 a 80, y restando los dos numeradores que nos quedan, es igual a 181 partido por 80. Este es el resultado. Y ahora lo que tenemos que hacer en la segunda parte es aproximar la fracción hasta la milésima, hasta la milésima, hasta la tercera cifra decimal, y por el convenio de aproximación por redondeo simétrico, como la cifra de las 10 milésimas llega a 5, pues ya aumentamos el 2 en un 3, ese 2 pasa a ser 3, por el convenio, y nos queda que el error absoluto es la diferencia en valor absoluto del valor exacto, 181 partido por 80, menos el valor aproximado, que son 5 diezmilésimas, que se puede poner también en notación científica. Bueno, pues aquí hemos terminado.